Música ¡Suscríbete al canal! 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 Trabajar más, aún se puede explotar más los días O sea, yo creo que aún paso mucho Si os fijáis en el tiempo que paso en el móvil Chicos, me paso un montón de tiempo De minutos ahí, perdidos en el móvil Que podría estar haciendo cosas rentables Pero claro, al final somos seres humanos, todos tenemos puntos débiles Y todos tenemos Flojeras, pero bueno Siempre hay rango de mejora y siempre hay que ser ambicioso Y querer más, y querer más, y querer más Os juro que estoy muy motivado, chicos, con todo Con el canal de YouTube, con todo, me propuse el objetivo De llegar a 100.000 al final de este año No creo que lo consiga, porque me puse La medida de cuántos me quedaban respecto a los días que quedaban Y tenía que ganar aproximadamente unos 380 seguidores, suscriptores al día O algo así, ganar ahí unos 150 Entre 150 y 250 suscriptores al día Gano ahora, que está bastante bien, pero claro Si quiero un objetivo, está ahí ¿Sabéis? Pero bueno, no pasa nada Así, no quita de que yo vaya a muerte A tope con todo, y bueno Sí que es verdad que luego en el futuro vendrá La etapa de Navidad, en la cual Se acercarán exámenes De enero y de febrero Que esa es la etapa de exámenes dura No sé cómo van a ser de duras Se acercan en esta carrera, porque no sé cómo son de duros Pero vamos, sé que tocará estudiar Y a lo mejor bajará la cadencia de vídeos A lo mejor en vez de 3 a la semana o 4 a la semana que estoy subiendo a veces Subiré 2 o incluso 1 Pero bueno, ya sabéis que yo siempre vuelvo Y cuando vuelvo es que vuelvo con ganas Así que estar preparados Y no esperéis ningún vídeo más Así que bueno, chicos Hasta aquí acaba el vlog de hoy Hasta aquí acaba el pedazo de vídeo de hoy Que os explico por qué decidí irme de tarde a la universidad Básicamente por esto Por la felicidad que me he dado diariamente Y por la capacidad que me he dado Para poder llegar a todas las tareas que me propongo en un día Como siempre, os quiero Os vigilo Y haz el cambio Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!